Bienito, gracias Paul, ahí te habla niña No soy niña, no soy niña Y ser un mes a parados Que voy a esperar a mi amada Me traves un mejor champán Ser especial está velada De cero, gracias, de a montón La mesa está bien ubicada Solo le faltan unas velas De preferencia que sean blancas Señor mesero, siendo usted tan amable ¿Puede decirme cuál es la hora exacta? Llevo un buen rato y no hay señales de nada Algo debió de haber pasado con ella Porque detesta la impuntualidad Se me hace raro que de a tiro no venga Le prometió que no podía faltar Señor mesero, esperaré otro buen rato Que la esperanza Sigue sin terminar Señor mesero, volveré a molestarme ¿Puede decirme cuál es la hora exacta? ¿Puede decirme cuál es la hora exacta? Llevo un buen rato y no hay señales de nada Algo debió de haber pasado con ella Porque detesta la impuntualidad Se me hace raro que de a tiro no venga Le prometió que no podía faltar Señor mesero, sé que ya está cerrando Retire las velas Pero el champán y la esperanza Los pone para llevar Los pone para llevar